Marcelo, ve lo que agarramos Cuando vos me mandaste al jugador de Racing Con azul la pudimos sacar La primera carpa que tiene Grandelita Le van a dar unos 5 o 6 kilos La segunda carpa Bueno, Marcelo tuvo un pique En la mambita No se que trae, parece que no hay carpa Un bagrecito Bueno, un bagre Marcelo, hoy no fue vieja No, no, todavía no me fui con la pieza Un bagrecito, lindo bagre Lindo bagre, gente Oh Tendio un bagrecito Tendio un bagrecito Bagre a la parrilla Que decís que? Bagre a la parrilla Lindo bagre Veamos a ver Marcelo Pone de comparación la mano Están enormes Casi dos manos y media mía Marchaito Marcelo Se va al agua? Se va al agua Marcelo No fue vieja hoy? Nooo Es una pequeña largaria Por que no? Ya tiramos las cañas El jesús haciendo un pozo Vamos a limpiar todos lugares Ahora gente La mugre que hay Por favor Que le cuesta limpiar los lugares cada vez que venimos a pescar Casi a todos les gusta taco Tendé los pibes Limpiando Con guantes La llevo acá Limpiando Lo que es Puente de la color Un parcito de pesca Donde la corriente trae mucha mugre Lo vamos limpiando Guantes manos Para cuidarnos Y juntar todo lo que podamos en las bolsas que trajimos Esperemos que Que los demás Puedan Concientizarse Bueno gente Acá estamos Limpiando el lugar de pesca Siempre hay que mantener limpio El lugar que siempre vamos a pescar Acá los chicos Están ahí juntando La gente Y hay que cuidar El ambiente chicos En el lugar que vamos a pescar siempre hay que cuidar Esto es La primera La mañana Dylan Te la hago otra vez La azulcita Viene para acá Dale Dale No pasa nada Traela con la mano entonces Caminá Ajustalo y caminá para atrás Ahí está Quebré con la mano Con la mano Pará No, no caminá para atrás No pasa nada Caminá para atrás Caminá para atrás No, no, no Bajá la tanza Bajá, bajá Bajá Bajá, te la traemos No pasa nada 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 Ahí la tenés en la orilla Allá, allá Fijate que está ahí Ahí Acá está Acá está Ahí va para allá Ahí la tenés Acá, ven acá No pasa nada Tranquilo Que no se te meta abajo De los palos Tranqui, tranqui, tranqui Está enganchada igual Ahí está Eso La primera del día La saca loco Vamos la azulcita Muy bien Vamos Ahí estamos Bueno, vamos a pesarla Y a sacar una fotito Felicitaciones Gracias Bueno Vamos a pesarla 0 Kilos A ver Che De que estamos hablando Se ve linda Y nos dice que pesa 3.800 3.900 3.900 Muy bien Felicitaciones Dylan Gracias Gente del equipo La Yegua A full Bueno, vamos a devolverla Una fotito si querés Estoy contento estoy Muy bien Vamos a la devolución La primera de la mañana Hace una horita Una horita y media Que tiramos Y bueno Ya salió la primera Dylan Ya tenía la clave Ayer había dicho Que había salido ahí Bueno Gente No sé si me llegan a ver ahí Está recuperándose un poquito Linda batallita Muy linda chanchi Y ahí se va señores Miró Impresionante Al palo En Dylan Felicitaciones El equipo On Fire Ahora sí Ahí va Ahí va Marcelo Se la engañé ahí Se la di La segunda Vamos Marcelito Sí Jopo Andauca Jopo 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 Marcelo Vamos Marcelo La felicidad del loco Se estaba durmiendo Se estaba durmiendo Y dijo que no Que no se podía acostar Sino una carga No, me estás jodiendo ¿Qué pasó? Se enganchó Pero el loco No la va a dejar No la va a dejar Vamos a cuidarlo Marcelo ¿Viste que era acá? Es que usted se iba a buscar Unas cosas ¿Qué pasó? Puede ser que se haya enganchado Abajo esas piedras Llevo mucho eh Llevo mucho eh Esperala Esperala Si no Marcelo No la aflojí Dejala Yo escuché un cascabel Digo Que carajo Jesús ¿Qué te pasó? ¿A dónde iba? Te pegamos el grito Apenas subió el puente gente Escuchó el grito de nosotros Que se mete señores Se va Se va Se va, se va, se va Dice que la carpa no se puede Y confide Uh Haciendo notas Marcelo Se quedó enganchada y nomás es donde está él Andá Andá ¿Eh? Jesús no te metas aire Porque... Marcelo si te llega a caer ahí en lo profundo tenemos alta nota eh Así que por favor Por ahí la gente se quiere reír un ratito ¿Dónde está la carpa? Se fue la carpa Se fue Mala suerte Pero va a volver eh Va a volver Pero... Pero una carpa Grande Es grande Era grande eh gente Yo la encañé, se la di Era grande Era grande El tema de la carpa de ahí Bueno, sabía que había piedra Pero... Como había movido la coli Y me tenía que rezar Bueno Y se cae todo hogar acá Jesús ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hay tobogán acá? Sí boludo Te falta el agua Acá y acá Mirá Para el verano gente Vienen acá Bajá, 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 bajá Al agua Qué hermoso lugar gente eh Lindo Marcelo Mala suerte Pero va a volver eh Va a volver No, como mala Buena suerte Me tocó Pero buena suerte Bueno Levantó el viento gente No sé si escuchan Marcelo clavó una El loco Dice me tengo que ir Dice con una carpa Sí o sí Sí o sí Obligado gente El tipo Se la recontraguan todo el loco Vamos Marcelo Vamos eh Grande Marcelo Grande Marcelo Maury Guarda Mauri Guarda Correte De la cabeza De la cabeza Hacia la cola siempre De la cabeza Hacia la cola siempre Justito Vamos gente Justo se zafó el fidel Justito Ahí está Sacamos Sacamos Con quien Con quien Con la cobra Se la habia Se la habia prestado Se la habia prestado Se la habia prestado Al Mauri Pero Cocodrilo que duerme Es una cartera Y bueno gente Que se la va a hacer Es un equipo Re linda Re linda Re linda carpintero Bueno Marcelo Contento eh Contento Espera Balance en cero Kilos Tres kilitos Es linda Como la mía Casi un poquito Menos kilitos Pero es linda Marcelo La llevo aca Todo El equipo El equipo Si si Hoy Como siempre Bueno Vamos a hacer una fotito Si os quiere Cámara de evolución A volverla Marcelo Como se debe La va a oxigenar Tres kilitos Tres kilitos Tres kilitos gente Dos de tres kilitos Sacamos Un día complicado Mucho viento Mucha música Mucha música No olvides Darle like Y suscribirte al canal Y como siempre Tienes ganas de venir a pescar Escribinos Por Youtube Que Te invitamos a pescar Y toda la banda Ya Casi Casi Tres kilitos 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 Gracias por ver el video.